ah ok guys pues seguimos carburador vamos a quitar este tornillo de aquí pueden usar uno de cruz o plano o un dado 8 10 algo así estoy cansado con esta máquina que no quiere arrancar vales pero pero no nos vamos a dejar ahí para otro a ver por qué necesito dos manos saludos a todos morochos y ya saben aquí andamos no nos vamos aunque ya salió luego aquí tienen unos seguros y los sacamos vales ahorita vamos a quitar todos estos son paquitos los hicieron se me quemados vamos a quitar lo que podamos de aquí esto de aquí lo vamos a echar en en la cetona vales para que se le empie todo a ver a ver por ahí vengo guys no se me vayan ya tenemos aquí es una madrecita vales chiquilla y todo vale vamos a quitar esta parte de aquí a ver si miren contas que no te miro está esta parte ahí es un no sé, que sea esto es el que controla la gasolina de adentro y para afuera, vales vamos a quitar esto, vales no sean languzos, vales saludos, atochos, morrochos estos tornillos los vamos a echar a a la cubeta, vales y si se pierden compramos todos los vales vamos a quitar esta parte de aquí tiene un empaquito tiene un tiene un resorte y un anillo se va para allá el empaque se va para allá vayas esto también pues lo vamos a echar en el líquido ahorita se los enseño y valos de aquí ya no tenemos muchos empaques vamos a quitar esta válvula de aquí también esto es de vacío no sé cómo dice mi vecino él sabe mucho de motos carburadores y todo pero vamos a limpiar todo esto están mirando están mirando de aquí quitaré esto no lo quitaré no se vales que más este de aquí si pueden mirar cómo tenía basura y este era el problema de segurito porque aquí tiene esta esta cosa esa basurita era el problema quiero que sepan pero de todos modos vamos a quitar este plástico para que no se vaya a diluir no pero si pueden mirar aquí también como está este es un este es un sedazo un filtro o algo pues este lo vamos a dar una pero no quiero poner esto en el líquido ese para que no se vaya a a echar a perder pero vamos a limpiar todos estos bujeritos vales este es el que me interesa mucho no sé estas bolitas que es el trabajo de ellas pero ha de ser algo y pues vamos a limpiar todo a ver que rollo vales y a ver ahí vengo este lo vamos a guardar pero vamos a limpiarlo ahorita ahí vengo no se vayan que vales ya llegué no se asusten pues agarre esto este líquido carburero shock lo que sea o railes vamos a quitar este este tubito muy seguro de que están ahí chequeteándolo si ya tienen la experiencia pues va a ser fácil vales de que lo menegen no más que como estable y hable la gente vales si pueden mirar ahí vale vamos a dar una una sopleteadita de esto para ver aquí si es cierto que en el capolino espantan vales la gasolina entra para allá todo está ahí atorado le vamos a dar al revés vales si ya miraron la diferencia ahora si no todavía siente bien tapado vales solo le vamos a tapar aquí poquito para que haga reacción al líquido ya que afloje poquito entonces si miraron ya ya salió mucho vales ay que inteligentes que son si ahora si hasta chiflado suelto ya está bueno chico y pues como les decía aquí el bujerito este si lo regreso pero lo vamos a hacer a todos vales vamos a limpiar esto listo bujeros todo pero esto lo voy a dejar para que se remojen este se muera que es plástico esto lo vamos a quitar para que no le voy a hacer daño igual y aquí está otro bujero si lo pueden mirar este ya está clear este este también ya le salió vale so este es el que lo tiene con pendiente vales pues por ahí está saliendo no sé por dónde vales pero mire mire este este va por aquí para cabal eso lo sabemos maybe este o este a ver espérate vos ya les deje a los muchachos todo que no me estén hablando después del trabajo y están dando la tela aquí hay otro bujerito vales o es ese este no sale nada vales pero este estoy curioso vales no sabemos ok pues vamos a voy a quitar este de plástico no quiero que se vaya a lastimar o algo y lo vamos a sumar mira aquí en este tambo que traje es este acetona es bueno para remover todo materiales o lo que sea solo vamos ya saben ya saben mucha experiencia vale no sean angustos nada más tienen que tener mucho cuidado que no haya alumbre fuego o algo o que no le pegue mucho el sol o algo porque un vidrio o algo lo puede prender vamos a aplicar todo el líquido vale no compre el otro porque estaba muy caro vale pues este es lo mismo creo este está más bueno vale 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 o sea no más vamos a quitar ese a ver ahí vengo para ponerlo que haga eso ya quitamos el plastiquito y todo vale solo vamos a dejar aquí por mucho tiempo no sé unas 12 4 horas o algo ahí y mañana le vamos a dar una buena limpiadita vale eso ahí se va a estar ah ahí limpiando todo tengan cuidado esto es peligroso fuchi huele muy feo no alumbre no nada o algo lo que sea so ahí estamos guys thank you very much saludos a todos vámonos por el otro vales no sean langosos vales ok adiós bye